Lilia, muchos de ustedes me han estado preguntando por Daniela cómo va su recuperación. Mamá, mamá, por favor, si me voy a llevar de aquí. ¿Sí, mi amor? Si me voy a llevar de aquí y ya me voy a decir. ¿A dónde? Si yo no me quiero quedar más aquí. No, mi amor. Sí, sí, mamá. Por favor, se lo envuelve. No, no, Daniela. Yo quiero que ustedes vean hoy en día cómo se encuentra Daniela. Daniela, ven. Hola. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. Cómo está hermosa mi bebé. Daniela, ¿tú recuerdas cuando tomaste la decisión de irte conmigo? Claro, sí, me acuerdo. Me acuerdo porque yo estaba en negación, estaba con mi pareja. Y usted le va a demostrar a su novio que está así, que él también va a poder, ¿cierto? Que así como usted puede, él va a poder. Y usted va a ser testimonio de vida. Apenas tienes 20 añitos. Y mi pareja no quería venir, pero yo decidí un cambio para mí, un mejoramiento, y decidí venirme contigo. Y desde que estoy aquí, he pensado mucho y me he dado cuenta de que fue una mejor decisión. Si yo no me hubiera venido contigo, en el estado que yo estaba antes, cómo me veía antes y en los videos cómo me veo antes, ahora me doy cuenta de que era una mejor decisión. Es un cambio bastante, 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 pero re bastante. Porque lo puedo decir, es un mejoramiento que tuve, pero como si yo hubiera nacido años. Pero mira que son apenas meses. Y me doy cuenta de que sí se puede. Desde el día que te conocí, me doy cuenta de que tuviste una llegada a mi corazón y una llegada a mí, como si fuera así un ángel que mandó mi Dios. Y para mí lo eres. Porque es una persona de que ha tenido tantas situaciones, ha tenido tantas personas que ha ayudado y todo. Así mismo dices un poquito de ti para ayudarme a mí. Y yo sé de que, sea lo que sea, los problemas que tengas, tú nunca te vas a olvidar de mí. Jamás. Así mismo como tú, el primer momento que llegaste en tu moto con tu amigo y me viste a mí ahí reciclando, desde ese preciso momento, tú dices un paso para ayudarme. Y así mismo yo te acepté en mi corazón y yo ese mismo momento lo dije que me acuerdo tanto, que nunca te lo he dicho, pero yo dije aquí, va a ser un cambio de vida. Desde que te vi. Y desde el día que cuando volteaste en ese carro que dijiste que me ibas a visitar y yo te estaba esperando, yo contenta dije que yo sabía que ibas a venir, que yo sabía que ibas a venir. Desde ese momento, esa segunda vez, me pareció en mi corazón de que yo dije, otra vez, otra vez va a ser algo bonito que Dios me mandó. Te quiero decir algo, Nicole. Tú para mí eres una persona muy especial. Una persona que en la vida me diste una oportunidad porque me has dado una sola oportunidad porque no te he defraudado. Y desde esa oportunidad que te digo, para mí ha sido las mejores cosas que me ha podido pasar en la vida. Porque cuando yo estaba en la calle, yo lloraba. A veces yo quería decir, yo quiero estar en mi casa. Cuando estaba en la calle, yo quiero estar en la fundación. Quiero estar en una parte de que no me sienta así como me sentía ya. Así sea que yo estaba con Jonathan, sea lo que sea, yo me sentía sola. Porque yo sentía de que las personas consumidoras no pueden estar. Sea lo que sea, no pueden estar. Pero ahora me doy cuenta de que ese proceso no es por él, ni por nadie más, solo por mí. Solo para mí y segundo para mí y tercero para mí. Yo me he dado la pela desde el día que yo me quería escapar. Desde ese día para mí fue un retrocedo en mi experiencia porque yo dije, eh, la defraudé. Yo dije, ¿será que ella ya no volverá? Yo le decía a ella, le decía a mi amiga, compañera, le decía, ¿será que ella ya no quiere saber más de mí? ¿O será que se defraudó de mí? ¿Qué sería que iba a hacer? Ese fomento para mí fue, uh, que me bajó el río, que me jugó un tronco por aquí, por la garganta, que yo decía, yo no voy a hacer nada más malo. Y entonces desde allí yo me acuerdo que de ahí he comenzado a mejorar todos mis comportamientos. Soy una peladita que me gusta mucho el estudio porque sí me encanta, porque desde que apenas llegó la profesora, lo primero que te dije a ti que quería estudiar. Me gusta hacer todas mis tareas. En estos días hicieron unas multiplicaciones y visiones. Y yo no me acordaba cuando yo, ¿será que me va a quedar mal? Pero de todas maneras la hice. Y yo en mi cabeza decía, ¿será que me va a quedar mal? ¿O será muestra la profesora? ¿La ahorro? ¿O será muestra la profesora? ¿O me di la pela y la hice y la mostré a la profesora? Bien. Son cosas que a veces uno presiente en su corazón que están mal. Pero entonces con una persona que ya está enseñada y todo, uno tiene que hacer la pela a mostrarla o a sacarla adelante o a exhibirlas para ver que está bien. También una exposición, una cartelera que hicimos. Me quedó súper bien. Ahí la tengo. Ahora te la muestro. También las educativas. Con todo el grupo hechos educativas. También me comporto bien. Soy una persona que no reputo. Pues para que cuando los profesores, los líderes me mandan a hacer aseo, yo voy y lo hago. Me mandan a recoger eso y lo hago. ¿Por qué? Porque yo soy una peladita que yo soy muy noble. Soy muy amable y soy una peladita que, que si me entienden, no me gusta. Pues tampoco cuando digo no, digo no. Es mi proceso de esos cuatro meses que voy y los que me faltan los voy a hacer con todo el amor del mundo porque yo sé que ese día que me grabó el diciembre va a ser muy, 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 muy importante para mí, para mi familia y para ti. Yo sé. ¿Qué tienes por decirle a todas esas personas que están tan pendientes de tu proceso? ¿Quieren saber tú cómo sigues? Pues las personas que están pendientes de mi proceso, pues de pronto, ¿no? Mi familia, tú, estoy, mi proceso, me estoy haciendo bien. Un mejoramiento que yo tengo, es una parte de mi vida de que yo sé que la puedo hacer, de que es muy grande para mí estar en los círculos, estar en los encuentros, en la fila. Yo sé que lo estoy haciendo bien. Me cuesta mucho a veces aceptar las cosas porque yo sé que a veces hay cosas que son verdad, pero no las acepto. Eso es lo que más me dificulta. Las cosas que también me dificulta es como que me llamen al orden o que me digan, Daniela, no haga esto, lo otro, sabiendo que a veces yo sé que la estoy haciendo bien y me refutan en mis cosas. Eso me da rabia. A veces no lo digo, no lo expreso. ¿Por qué? Porque yo sé que aquí no lo puedo hacer, pero eso es parte de una reeducación, es parte del proceso. Yo con groserías y con todo, aquí no gano nada. Solamente aquí tengo que estar por mi comportamiento, tengo que estar por reeducarme, tengo que estar aquí para dejar todos mis malos vicios, tengo que estar aquí para aportar algún momento en la calle, cuando salga de aquí. Llevan cuatro meses, ya lo que te falta es poco. Y tú sabes que yo me siento muy orgullosa de ti. Siempre te lo he dicho y siempre te lo diré. Todas las personas que han estado preguntando por Daniela, por su proceso, por cómo va, pues aquí ya la ven, ya está más gordita, está súper motivada con el estudio. Va a ser una de las tantas graduadas que vamos a tener dentro de las fundaciones. Así que muchas gracias por estar pendiente de ella. Chao.